¿Qué es la hiperplasia prostática benigna? Hasta la fecha disponíamos de técnicas invasivas para el abordaje de la hiperplasia prostática benigna que provocaban efectos indeseables en la esfera sexual. Hasta este momento que aparece un sistema revolucionario para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna que es el sistema RETZUM o sistema de vapor de agua. La técnica RETZUM mediante abordaje transuretral consiste en la inyección de vapor de agua en los glóbulos de la próstata. Esto provoca una necrosis o muerte celular del tejido que poquito a poco el cuerpo lo va eliminando de forma natural. Las ventajas que aporta el sistema RETZUM sobre la terapia estándar es que es un tratamiento ambulatorio, o sea, no precisa ingreso. El paciente viene al hospital, se lo opera y mediante una sedación ligera se realiza el procedimiento y se marcha a casa con una sonda puesta en la vejiga. Esa sonda la va a mantener siete días y la retiraremos en nuestro centro. Otra ventaja muy importante es que minimiza los efectos secundarios sexuales, sobre todo la eyaculación retrógrada que no se produce en este tipo de intervenciones. Hasta la fecha la técnica RETZUM solamente se realiza en centros privados acreditados en este tipo de intervenciones y entrenados en esta patología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!